música sin límites hola que tal amigos sean todos bienvenidos una vez más aquí a nuestro canal música sin límites el día de hoy continuaremos con nuestras clases de introducción a la música con un tema que es fundamental para nuestro crecimiento musical así es aprenderemos a construir acordes como dices que dijiste a ver a ver comencemos recordando que en la música tenemos tres elementos fundamentales el ritmo la melodía y la armonía el ritmo lo podemos definir como una serie de sonidos con cierta duración que están agrupados dentro de una línea de tiempo también con una duración determinada para más información consulte la primera clase de lectura rítmica la melodía la podemos definir como una serie de notas musicales que están agrupadas por medio de una estructura lógica que también están dentro de una línea de tiempo con una duración determinada y finalmente la armonía que es el tema que nos interesa hoy lo voy a definir de una manera mucho más simple la armonía es el acompañamiento que se le hace a una melodía para que no quede sonando ahí solita en el mundo esta llamada armonía se consigue por medio de algo que se llama acordes y básicamente un acorde es un conjunto de varias notas musicales sonando al mismo tiempo y ese grupo de notas tendrá la función de acompañar una melodía oiga profe o sea que si toco esto ya es un acorde son muchas notas que suenan al mismo tiempo no 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 a ver justo a eso iba los acordes así como las melodías no son notas puestas así nomás a lo loco sino que tienen una estructura un orden determinado y justo estamos en esta clase para aprender cómo se construyen y así saber cómo utilizarlos correctamente en nuestra práctica musical antes de comenzar la explicación les recomiendo que vean la clase anterior acerca de la construcción de escalas musicales de lo contrario puede que se pierdan un poco en la explicación ahora sí comencemos vamos primero a lo más sencillo cómo construir los acordes y para eso aprendamos una regla de oro la fórmula mágica es uno más tres más cinco y eso pa qué o qué ahorita vamos a ver primero tenemos que saber que los acordes que más vamos a utilizar en la música se llaman triadas estos acordes son un conjunto de tres notas que suenan al mismo tiempo y así como las escalas los acordes también se dividen en mayores y menores por las mismas razones que dimos en la clase anterior lo mayor suena brillante y alegre mientras que lo menor suena más oscuro y melancólico y como en estas clases sólo hemos aprendido las escalas mayores pues hoy sólo veremos los acordes mayores la lógica para construirlos es esta serie de pasos paso 1 elegir una escala es muy importante no olvidar las alteraciones que tenga la escala que elegimos paso 2 identificar cuál es la primera la tercera y la quinta nota de esa escala aquí es donde aplicamos esta fórmula mágica paso 3 tocar el acorde para esto es muy importante contar con un instrumento armónico es decir que pueda tocar muchas notas al mismo tiempo si tienes por ejemplo una flauta un saxofón una trompeta o un clarinete no vas a poder tocar armonía con él es necesario contar con un piano una guitarra o quizá también un violín ahora que ya sabemos la receta pongámoslo a prueba como primer paso vamos a elegir la escala de re mayor nuevamente les digo que es muy importante no olvidar cuáles son sus alteraciones ok ya tenemos la escala y ahora aplicaremos la regla del 135 vamos a elegir la primera la tercera y la quinta nota de nuestra escala y nos queda que nuestro acorde se va a conformar con estas notas son re fa sostenido y la y por último vamos a tocar las notas al mismo tiempo y listo este es el resultado de nuestro acorde de re mayor vamos a construir otro ejemplo con la escala de mi mayor esta es la escala de la mayor sin olvidar sus alteraciones ahora seleccionamos las notas 1 3 y 5 las cuales son mi sol sostenido y si lo tocamos todo junto y así suena esto está muy fácil verdad vamos con otro ejemplo la mayor esta es la escala de la mayor sin olvidar sus alteraciones ahora seleccionamos el 1 3 5 buscamos la primera que es la la tercera que es do y la quinta que es mi y ahora lo tocamos todo junto y suena así muy bien ahora es su turno de formar acordes con todas las escalas que ya no sabemos hasta ahora en nuestro círculo de quintas vayan y háganlo luego regresen para comprobar sus resultados están listos ahí van resultados en 3 2 1 aquí están y bueno como les fue espero que hayan tenido todas bien pues todo bien profe no pero sea en la guitarra no es necesario pensar en todo esto o si o sea nada más hay que pensar en las posiciones en que hay que poner no digo como las de sol la de do la de re todas esas que nos enseñan al principio no ok tienes un poco de razón en eso cuando un guitarrista piensa en el acorde de la mayor no piensa en las notas que lo conforman sino nada más en la posición toca el acorde y listo ya quedó pero el saber en qué notas estás tocando te ayudará mucho a comprender qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo qué estás tocando y por qué lo estás tocando y esto me lleva al siguiente punto de la clase ya que sabemos que un acorde se compone de esas tres notas la primera la tercera y la quinta de una escala debemos saber también que el orden de las notas no siempre tiene por qué ser 1 3 y 5 sino que también podemos acomodarlas en otros órdenes como 3 5 1 5 1 3 o incluso 5 3 1 o 1 5 3 son las mismas notas pero pues variadas en el orden es decir que un acorde de re mayor lo podemos tocar como re fa sostenido y la pero también lo podemos tocar como fa sostenido la y re o también como la re fa sostenido o como fa sostenido re y la a estas otras maneras de ordenar las notas de un acorde se les llama inversiones de acorde y vamos a establecer unos nombres para cada uno de ellos anótenle bien o tómenle captura si un acorde inicia con la primera nota de la escala vamos a decir que está en posición fundamental pero cuando un acorde inicia con la tercera nota de la escala entonces diremos que está en su primera inversión y finalmente si el acorde inicia con la quinta nota de la escala entonces diremos que está en su segunda inversión la nota que determina en qué estado está cada acorde siempre va a ser la más grave vamos a ver otro ejemplo ahora con el acorde de la mayor esta sería su posición fundamental la que construimos hace rato empezando en la primera nota de la escala sería la do sostenido y mi ahora cambiamos el orden vamos a hacer la primera inversión simplemente cambiamos el orden de las notas y empezamos por la tercera la tercera la quinta y la primera y nos quedaría do sostenido mi y la y ahora vamos a construir su segunda inversión empezando por la quinta entonces quedaría mi la y do sostenido y listo ya tenemos las dos inversiones y la posición fundamental del acorde de la mayor en el piano podemos tocar un acorde de muchas maneras pues ya sabemos que siempre cuando estén presentes estas tres notas del acorde seguirá siendo válido y también otra cualidad de los acordes en el piano es que las notas que lo constituyen pueden estar separadas por grandes distancias de esta manera aunque hay reglas de la música más avanzadas que nos indican que es mejor que si un acorde acompaña una melodía las notas que lo componen estén cercanas entre sí también es posible que un solo acorde no esté constituido solamente de las tres notas principales sino que estas tres notas se pueden repetir varias veces es decir yo puedo tocar el mismo acorde con mis dos manos de esta manera y entonces ya no son tres notas sino seis aunque también por reglas más avanzadas de la música es más usual encontrar que el acompañamiento armónico se constituye de cuatro notas estas estarán constituidas por un bajo o sea la nota más grave del acorde la cual le va a dar pues la posición ya sea que esté en fundamental o en alguna de las inversiones y las otras tres notas del acorde sea primera tercera y quinta en la posición que más nos convenga para acompañar la melodía y esto para los guitarristas pues lo lleva a un conocimiento mucho más amplio porque esto de las inversiones quiere decir que hay más de una posición para tocar un acorde así como también saber que hay posiciones en las que se pueden tocar cinco o seis cuerdas y otras en las que solo se tocan tres o cuatro conocer que otras posiciones existen les va a dar más variedad de recursos en su música ahora volviendo al tema les toca a ustedes la tarea de construir las dos inversiones de todos los acordes que ya conocemos ya hicimos todos en posición fundamental empezando en la primera nota ahora les toca construirlos a partir de la tercera y de la quinta pongan pausa el vídeo y vuelvan para ver las respuestas cuando ya lo hayan hecho listos aquí van las respuestas en 3 2 1 ahora que tal estuvo sencillito no de cualquier manera si tienen alguna duda de cualquier cosa que hayamos visto en la clase me pueden contactar en los comentarios y con gusto les ayudaría a resolverlas por ahora terminamos esta clase y en la próxima ya aprenderemos cómo usar estos acordes que ya conocemos para acompañar melodías lo teórico ahora se volverá más funcional en la práctica ojalá les haya gustado y servido mucho esta clase muchas gracias por su atención nos vemos hasta la próxima hasta la próxima